Por iniciativa de un grupo de jóvenes, nace el Movimiento Ciudadano Juvenil Más Grande de Barranca Bermeja, denominado Río Joven, que nace para atender las necesidades colectivas de esta población de Barranca Bermeja. Son alrededor de 80 jóvenes que en conjunto luchan por un solo propósito, el cual es construir una mejor ciudad, buscando salir de su zona de confort y tomar mejores decisiones en conjunto. Desde una labor social con la comunidad, buscan basarse en la recuperación de la identidad barranqueña y así conocer la historia para reflejar la visión de la ciudad. Este movimiento desea ampliarse más y que en conjunto se logren ideas importantes.